Una vez creada una categoría, el siguiente paso para generar el examen será crear las preguntas. Estas las puedes encontrar en el bloque Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas. Al entrar a la nueva pantalla, debes seleccionar la categoría donde quieres alojar tus preguntas. En este caso, elegirás la categoría Tema 1. A partir de este momento ya puedes empezar a crear tus preguntas. Para ello, selecciona el botón Crear una nueva pregunta. Boodle ofrece 11 tipos distintos de preguntas para elegir. Entre ellas, como ves, están las preguntas de ensayo, verdadero o falso, opción múltiple más conocida como pregunta de tipo test, respuesta corta, numérica, pregunta de emparejamiento donde el alumno tendrá que relacionar conceptos, los distintos tipos de preguntas calculadas, emparejamiento de respuesta corto-aleatoria y, por último, las respuestas anidadas tipo CLO. La descripción no es una pregunta en sí. Esta opción te servirá para añadir algunas instrucciones u otros contenidos a las preguntas del examen.